Hola queridos amigos, aquí estamos en esta hora lluviosa, con la bendición que Dios ha mandado, la verdad, porque es una bendición que Dios ha mandado, que es la lluvia, pero hoy ya estamos en un mes de que llueve mucho acá, entonces es el tema. Miren, aquí está mi tiendita, mi changarrito, y pues ahí bate todo, vendo más que todo, son colesinas, mi gaseosas, verdad. Entonces, con la bendición, les vamos a mostrar un poquito el agua, el rayonillo, 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 y ahí tengo galletas, 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 y este es el negocio que yo haciendo, ¿verdad? Porque la verdad, pues aquí se venden mucho la gaseosa y la molestina, galletas, lo que es dulce, también tenemos mucho, la cocajola, y aquí tenemos mucho el negocio que yo haciendo, miren, aquí hay queijas, aquí hay unas platitos que se venden para los niños, este miren este es para los niños este es una fracudita pero no se le gana mucho a esto las muchos dos detalles le gana esto también tenemos esto lo que es de estos bichitos que es un huevo un huevo aquí hay muchos niños sabían de lo que es todo esto eso es lo que se vende acá todo lo que es cosita de vino pero ahorita está lloviendo está lloviendo aquí está lloviendo miren aquí hay un huevo y aquí hay un huevo aquí hay un huevo aquí hay un huevo mira y el mostrador no queda alto Aquí es mi gente bella Aquí tengo la cámara Ya está calmando el agua Gracias a Dios Ya está calmando el agua Miren mis quemadas como se me ven Se me ven bien mis quemadas Voy a pasar aquí en la casa o uso así Y todavía, mira aquí como se me ven Está bien quemada, mira Mi mano Aquí tengo bien agotado, miren Igual ya tengo bien agotado Mira, mira, mira Yo me voy a comer todo, todo, todo Las cejas, las pestañas, todo Pero aquí estamos Echándole ganas a la vida Porque no queda de otra A seguir, seguir en el negocio A mí siempre me ha gustado el negocio Ya sea de vender comida O de vender ropa Pues antes vendía lociones Y para estas fechas de la navidad Vendía lo que es Con las fechas de la navidad Vendía lo que es lociones Ropa Y así verdad Cuando tenía un dinerito así pues esta Lo invertía en el negocio Y así pues es como Hemos salido adelante ¿Verdad? Hemos salido adelante Con la ayuda de Dios Porque La verdad Dios nunca lo dejó para uno Y aquí estamos luchando Luchando Para los que tienen tiendas pues En la tienda pues casi no queda nada ¿Verdad? Simplemente todo esto Que se van Se le va dando vuelta el dinero Y Y ahí pues hasta uno Entretenido Por decirlo así Muy entretenido Porque A veces acá Vienen por un chicle Por un dulce Y Pero Así es ¿Verdad? Así es Así tiene que Así tiene que Que se ¿Verdad? En una tienda Tiene que Atender Aquí más que todo Vienen niños Porque Solo niños La mayoría pues Aquí De las personas Tienen bastantes niños Que tienen hasta 6 6 niños 7 5 Y así ¿Verdad? 6 niños Eh Es raro Es raro ver a la persona Que tiene solo uno ¿Verdad? Y Pues ahorita no han venido a comprar Porque está Está este Viviendo Cuando está lloviendo Pues aquí no No vienen a comprar A veces cerramos mejor Pero ahorita No porque Estamos viendo La vivia Estamos viendo Que está lloviendo Bastante Si se le da más a la vida A veces a uno Se le entra el desánimo Pero Pero Igual vamos a seguir Así echándole ganas Y Echándole ganas A seguir Grabando ¿Verdad? Aunque A veces no hay Vistas Lo desanima a uno Pero Así Así es ¿Verdad? Así es Aquí hay Aquí hay Y aquí hay Una rocita Que Uraya me trajo Mira Este Uraya Uraya me la trajo Y a días anda por ahí Mucha rosita Muy chula, ¿eh? Pues así es Así es Un poco de mi historia Que les conté, ¿verdad? Porque vieran que todo esto Aquí, miren, se me quemó Por eso a veces Aquí se me había robado Se me quemó todo Y después se me puso negra Toda la cara, toda la cara Me puso negra Y yo me echaba sábila, papa Y de todo me echaba yo Y así me quedó bien blanco Pero sí se ve feo Miren que son bien Miren que se veía Y se ven bien Se veía bien Miren, no se veía bien Oh, no se veía bien Miren, no se veía bien Miren que se veía bien Y el cielo está bien fijado. Y el cielo se llena ahí, miren. Ya hace rato está lloviendo. Y el cielo se llena. 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 Y el cielo se llen. Y el cielo se llena. de ganas